Desde el año pasado le metimos toda la ficha. Brindamos apoyo pedagógico complementario a nuestros rectores y maestros para que pudieran garantizar la escuela en casa y con una educación de calidad. Esfuerzo que se vio reflejado en el mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber. Pero este año vamos por más calidad educativa. Indiscutiblemente la pandemia ha generado un gran reto para todos los sectores, pero en especial para el sector educativo. Gracias al trabajo en equipo con el Ministerio de Educación, con nuestros profesores, con nuestros docentes, con los padres de familia, ese reto lo hemos superado. Y para este 2021 hemos justamente articulado un regreso seguro a las aulas. Mi mamá no terminó el colegio, no tengo quien me explique. En cambio aquí tengo a los profesores que nos guían y nos cuidan. Pero ese regreso seguro también ha estado acompañado con innovaciones a esa aula tan deseada por parte de nuestros estudiantes. Es así como en trabajo en equipo con el Ministerio de Educación nos dedicamos a hacer el ambiente educativo agradable desde transición hasta grado 11 con una estrategia pedagógica denominada PENCORA, en donde fortalecemos pensamiento, comunicación y razonamiento. Esa estrategia llega al aula de clases. Gracias a la alianza con el Ministerio de Educación, su apoyo decidido, el Ministerio nos ha dotado de diferentes implementos. Estas aulas PENCORA en los municipios del Atlántico para que nuestros niños tengan aulas en donde el aprendizaje sea una experiencia. Pero además de esto, esta estrategia va acompañada de un trabajo de la mano de nuestros docentes en talleres virtuales y presenciales para apropiar esta estrategia justamente al aula de clases. Igualmente se ha entregado material pedagógico que sirve de refuerzo para cada uno de los hogares de nuestros estudiantes priorizando contenido y sabiendo qué vemos en el aula, qué reforzamos en casa. Pero este refuerzo en casa no solamente lo estamos haciendo a través de un material pedagógico escrito, sino que también hemos logrado articular la radio y la televisión en pro del fortalecimiento de competencias y justamente llenar esos vacíos que dejó la pandemia. Para nuestra gobernadora Elsa Noguera, la calidad de la educación es indispensable. E independientemente de la pandemia, con este trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación, docentes, profesores, familias, hemos podido garantizar en el Departamento del Atlántico que el servicio educativo no se detenga, pero adicionalmente un servicio educativo que garantice la calidad y el desarrollo integral de nuestros niños.